Hola gente sana, ¿cómo estáis? Ya veréis que vais a estar mucho mejor. Vamos a hablar de estreñimiento, cómo evitarlo y por qué es tan importante ir al baño cada día. Sabéis que yo estudio con una doctora rusa el tema de automasaje linfático, respiración abdominal y junto con el curandero también. Es decir, ellos coinciden y realmente ella está muy interesada para que haya gente sana. Es decir, la doctora se dedica a dar métodos sencillos y muchos de ellos, para no decir casi todos, están a base de plantas. Pero también sobre todo es importante saber cómo funciona nuestro cuerpo, por qué tan importante es ir al baño. Fijaros, nuestro cuerpo es como una cinta transportadora que siempre está en marcha. Por un lado entra mercancilla y por otro sigue saliendo hasta que se empaqueta y se va. Es decir, la cinta transportadora está siempre en marcha. Si por aquí entra, tiene que salir chicos y chicas a diario. Si no sale, ¿qué ocurre? Os voy a enseñar, porque hoy incluso he cogido como hace ella cuando ella da cursos y cuando da seminarios y da todo, incluso unas charlas que tiene en YouTube, ella también enseña. Os voy a enseñar qué ocurre con nuestro cuerpo, nuestro intestino cuando no vamos al baño. Es decir, hay que ir al baño porque, ya he dicho en varios vídeos, voy a repetir. Cuando hay inflamación, cuando haya un atasco en nuestro intestino, y ahora os enseño dónde se forma el mayor atasco, y vais a entender por qué es visual y lo vais a ver. Cuando se forma la carne se hace blanda. La carne, estamos hablando de intestino. Las paredes de intestino se hacen blandas. Y cuando se hacen blandas, se estiran y aprietan todo lo que está a su alrededor. Entonces, se llama colon sigmoides. Sigmoides, así se pone, bueno, en ruso se dice sigmovidna xk. Es lo mismo, colon sigmoides. Fijaros, aquí. ¿Veis esta parte? Este es el recto. Es por aquí donde sale. Sale todo lo que no sirve, sale al baño. Y aquí, aquí, aquí vemos, ay, espero que se vea. Aquí, este es el justo colon sigmoide, donde se acumula todo, 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 todo. Es decir, todo, todas las mucosas, cosas que si no vamos al baño, se quedan ahí. Incluso hay gente que van al baño a diario, pero como sus piedras fecales, estas que hablamos de ellas en varios videos, que hay que limpiar de vez en cuando en nuestro colon, porque es este colon grueso, por ejemplo, aunque delgado también, la parte de la caca se queda pegada a las paredes. Entonces, cuando el agua se absorbe en nuestro cuerpo, atraviesa estas paredes y estas paredes están llenas de piedras fecales, a través de estas piedras fecales se va el agua a nuestro organismo y va al hígado directamente y el hígado está intoxicado con tanta caca. O sea, por eso hace falta eliminar estas piedras fecales. Y sobre todo, hace falta hacer todo lo posible para que este colon sigmoide no se inflama. Podéis incluso detectar vosotros mismos si lo tenéis inflamado o no. Como tumbaros y palpar vuestra parte de abajo, o sea, abajo del abdomen totalmente, cerquita ya de los ovarios, digamos, los hombres también, equipo de esto. Está abajo, o sea, es decir, lo vais a palpar, vuestra tripita, parte izquierda, muy abajo y lo vais a notar algo, o bien dolor o algo muy duro. Estamos hablando de colon sigmoide, es un cachito donde se acumula mucha basura. Y esta basura lo que hace es mucha toxina, claro, se emblanda y aprieta, aprieta todo que estamos hablando, los órganos, que todo está cerquita. Las mujeres tienen ovarios cerquita. Los hombres andan ahí con su vejiga y su próstata. Todo está, estamos, a ver, cuánto es de nuestro cuerpo. Está todo cerquita, muy cerquita. Las mujeres tienen vaginas secas debido al que tiene inflamación ahí. Es muy probable porque los microbios también andan por ahí cerquita. Varices, artrosis, artritis, problemas de órganos femeninos masculinos andan por ahí. ¿Por qué? Es decir, cuando hay algo que aprieta, no hay buen riego. Si no hay buen riego, no hay buena oxigenación, no hay buen riego de linfa, no salsa. O sea, está todo relacionado. Entonces, claro, ella, o sea, digamos, ella da mucha importancia porque dice que hombres jóvenes, mujeres jóvenes que se enferman pensando, pues dice, ay, ayúdame con las varices. No, no, es que las varices debido a, y hay que buscar otro motivo porque varices en sí, no, no aparecen varices en sí. Artrosis, artritis, problemas, todos de órganos nuestros femeninos masculinos y mucho más allá porque dice cuando se pudre por ahí, toda la basura también luego sube hacia el cerebro y luego se pudre el cerebro. Entonces, de ahí salen muchos problemas. Y ahora con la parte número dos, ¿qué hacemos? Aunque ya tengo vídeos, vamos a repasar. ¿Por qué dice que es importante alimentación rotativa? Tengo vídeos. ¿Por qué? Si no hacemos un test de tolerancia de alimentos, no sabemos qué alimentos nuestro cuerpo quiere más y qué quiere menos. Entonces, si quieres, si a ti te gusta pollo, pero, por ejemplo, a ti te gusta, pero a tu cuerpo no, no lo tolera. Pero tú ni idea, porque no has hecho test. Entonces, haces y comes pollo cada dos días. Cada dos días los fermentos están acumulándose, así que tu cuerpo no quiere pollo realmente. Entonces, ¿qué hace? Se produce mucha mucosa, se atasca. Y esto se hace cuando haya un atasco, ya se forman las bacterias de, bueno, pues eso, que está podriéndose, ¿no? O sea, se pudre, las cloacas estas, ¿no? Que hablamos. Y hay atasco y ya se pudre y ya estamos con infecciones. Y infecciones van brotando por todo el cuerpo, claro. Por ahí, por allá, se atasca por ahí. Entonces, alimentación rotativa permite que si este mismo pollo no vuelves a comer, a lo mejor no tolera tu cuerpo, o arroces, o hay cosas incluso, es curioso, pero algo sencillo puede que no tolere tu cuerpo, pero tú no tienes ni idea. Entonces, para ayudar a tu cuerpo, para que no se fabrican estas mocosas y estas inflamaciones, hay que hacer alimentación rotativa. Cada cuatro o cinco días se repite un alimento, no se repite más. Estamos hablando de alimentos potentes. Incluso hasta la fruta, ella dice, si hoy comes uvas, dos o tres días no comas uvas. Come manzana, el día siguiente come naranja, es decir, rotativa. Es importante beber agua correctamente. Tengo vídeo, es muy importante. Estómago vacío, un litro y medio, como siempre, porque con agua eliminamos y limpiamos todo. Ella da mucha importancia a respiración abdominal. ¿Cómo se hace? Respiramos metiendo y sacando la barriga. Tengo vídeos hasta que entramos en calor, en sudores. Esto es importante porque ahí cuando hay un buen masaje de nuestras entrañas, hay un buen bombeo, ahí está el intestino moviéndose, está todo en marcha. Y cuando hay en marcha, los atascos se van, se van. Saltamos un poquito también porque linfa, lo movemos linfa. Fijaros, son cosas que están súper sencillas, están en superficie. Y nosotros vamos a buscar unos medicamentos para que no haya estreñimiento. No, 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 medicamentos sí. Ella dice, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer para alcalizar, para que nuestro cuerpo pueda ser más alcalino? Si no queréis beber bicarbonato, que os sienta mal, podéis hacer bañeras de bicarbonato. Hacer bañeras de bicarbonato. Echar un vistacito, yo tuve mucha información. Yo, por ejemplo, hago una bañera, no es muy grande, pero bueno, yo hago medio kilo de bicarbonato. Me sumerjo ahí dentro. Yo, 20, 25 minutos y estoy, o sea, a través de la piel, que es otro órgano, se van las toxinas. Es decir, vamos ayudando en nuestro cuerpo. Echar un vistazo sobre la respiración abdominal. A beber agua correctamente. Alimentación rotativa y automasaje. ¿Por qué? Porque si hay inflamación, sabéis que toda la basura sube. Una baja, otra sube, pero si hay mucha basura, pues el cuerpo tiene que meter en unas partes. Es decir, no se va a meter todo en varices. A lo mejor en varices se ha metido algo, pero dice, y me sobra basura, ¿dónde lo meto? Pues meto en la cabeza. Vamos a evitar esto. Entonces, automasaje, ¿qué ocurre? Incluso hay mucha gente que me pone comentarios de este automasaje linfático. Dice, daba sensación que estaba como chorreando algo dentro de mi cabeza. Justo, ese linfa que estaba abriéndose el camino para arrastrar la basura al depósito para limpiarla. Estamos hablando que nuestra linfa, sistema linfático, está justo abajo de nuestra piel. Está muy pegadita. Por eso, cuando ponemos nuestra mano, nunca apretamos. Porque si aprietas, ya está. Dios, o sea, le has fastidiado todo el riego. Entonces, es poner, colocar con calor y con nuestra energía y calor, sobre todo hace que fluye esto. Y esto igual. Entonces, esto ayuda. Hay problemas auditivos, elimina problemas de la vista, también. Es decir, todo esto sin apretar. Todo esto estamos haciendo. Ayudamos nuestra linfa y nuestra cabecita a depurarnos, oxigenarnos. Si esto está sano, en todos los sentidos, es mucho más fácil que nuestro cuerpo sepa administrar, organizar y sacar la basura lo antes posible. Pero ayudamos, ayudamos con alimentación correcta. Más hortalizas, más verduras. Fijaros, incluso que aunque coméis avena, avena hace falta agua. Avena es un cereal, es muy bueno, es pura fibra. Pero, para que sea con beneficios, avena necesita agua. Porque está ahí donde está la fibra. Entonces, agua fuera de las comidas, siempre. Y esto lo que hace es una buena limpieza. Que no haya atascos, no hay mucosidad, no hay inflamaciones por ninguna parte. Y ayudamos a nuestro cuerpo. Bueno, con todo esto, de hecho, hasta problemas de los hombres, problemas de todos sus órganos. Digamos, la potencia masculina, etc. Y las mujeres, que no pueden tener hijos. Fijaros, había una mujer que no podía tener hijos. Tenía la inflamación en el colon sigmoides. Ahí tenía y ahí lo perjudicaba, que no había buen riego. Si algo está apretado, impide que el resto de los órganos se están bien oxigenados. Porque está apretando. Es como obstruir una cascada. Si ponéis piedras, no hay cascada. Es igual. Bueno, con todo esto, espero que os haya ayudado. Que sabéis la importancia que tiene que ir al baño a diario. Vais a hacer ya. Y os vais a recuperar vuestra salud. Y mantenernos sanos siempre. Un beso y hasta pronto. Adiós.